No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves solo Si me vuelves solo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me olvido de ropitas Sube mi interior Que al llegar la hora No me digas adiós No dejes ir allá De tantas canciones De una luna ropa Como una guisada Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besarte los labios Sin que quede nada por dentro de mí Dijendotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves solo No te perdonaré No te perdonaré Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Hiciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves flor Te pido de rodillas Luna no te perdonaré